¿Qué es un documento de Thich Nhat Hanh? Por el tema de la no violencia y el tema de la paz. Y bueno, entonces hay aquí unos principios de Thich Nhat Hanh, a ver qué pinas, sin que se conviertan en algo muy rígido. Dice, no seas idolatra ni te ates a ninguna doctrina, a ninguna teoría o ideología, incluso a las budistas. O sea, cuestiona, ¿verdad? Todos los sistemas de pensamiento son guías, no son la verdad. O sea, la descripción no es lo que es. Dice, no creas que el conocimiento que tienes ahora es absoluto o inmutable. Evita ser de mentalidad estrecha y atarte a los puntos de vista presentes. Aprende y practica el desapego de tus puntos de vista para estar abierto a recibir los puntos de vista de los demás. La verdad se encuentra en todo y no solo en el conocimiento conceptual. Prepárate para aprender a través de todo y a observarte a ti mismo y al mundo en todo momento. No fuerces a los demás, ni siquiera a los niños, por ningún medio en absoluto a adoptar tus puntos de vista, ya sea por autoridad, amenaza, dinero, propaganda o incluso educación. Sin embargo, por medio del diálogo compasivo, ayuda a los demás a renunciar al fanatismo y al estrechez. Y, en fin, hablando de lo que hoy hemos traído aquí, dice Thich Nhat Hanh. No evites el contacto ni cierres tus ojos al sufrimiento. No pierdas la conciencia de la existencia del sufrimiento en la vida y en el mundo. Encuentra maneras, por todos los medios, de estar con aquellos que sufren, incluyendo el contacto personal, las visitas, imágenes y sonido. Por tales medios, despierte en ti mismo y en los demás la realidad del sufrimiento en el mundo. Esta es una parte de este bonito testamento, que me parece interesante.